Los ex jefes de Estado y de gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas rechazaron el otorgamiento de asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass por parte de México. Además, cuestionaron el atentado ocurrido contra la inviolabilidad de la sede diplomática mexicana en Ecuador. En el documento suscrito por 26 expresidentes, entre ellos dos de México, se hace un llamado a los gobiernos de Ecuador y México para que resuelvan este impasse a través del diálogo.